¿Que a quien me puse a los niños rojos o si? ¡Está grabando la presión! ¿No te parece bien, verdad? No, me lo estás dejando. ¡Grábalo, Lore! ¡Grábalo, Lore! ¡Lore! ¿Tienes un teléfono? 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 ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¿Me traes el pay si me cargas? ¿Oye, oye? ¿No? ¿De qué? Si me puse la bentando ¡En la verdad no sé pa' qué! Pero el sol lo está olvidando ¡Aquiel no se va a joder! No necesito un hombre que me compre todo, yo tengo con pie Que llevarme a su casa, a su cama, lo único que quiera hacer Hoy cambió la situación, me llama pa' pedir perdón Es un amo de chandol, olvidar ese cabrón, yo no quiero un vestido